¿Algo o siente que va a explotar? Ahora, nunca me hubiese imaginado que saldrías con un hombre como ese. ¿Perdón? Al mismo momento ambos giraron sus rostros para verse. A cara ella parece haberse molestado por el comentario y él está furioso por verla con otro hombre a su lado. Tensión, duelo de miradas. Es curioso que ahora te gusten los hombres rubios y altos y delgados. ¿Qué más defecto le puedo encontrar? Es el hecho de que aparte, me aparte de ti, pero ¿qué estoy diciendo? ¿A ti quién te ha dicho que me pueden gustar los hombres así? ¿Qué vas a saber tú de lo que me puede o no gustar? Ese comentario ambiguo hizo que el mal genio del castaño saliera a flote. Más todavía tira de su sarcasmo debido a las emociones. ¿Entonces no estás saliendo con ese rarito de la playa? No te estoy admitiendo ni negando nada. ¿Me estás diciendo que no sales con ese chico o que eso no es un chico? ¡Ach! ¿Eso quiere decir que no es un chico? ¿Es hermafrodita? Si es así, me temo que él no te necesita. Ella parece muy molesta y en otra ocasión habría terminado riéndose. Las dos por esas tonterías, pero por lo visto algo ha cambiado entre ellos. ¿Te estás burlando tú? ¿Te ahorras, Granchester? ¿Me criticas mis gustos con respecto a los hombres con los que puedas salir? ¿Acaso hay otra candy en este lugar? ¿Pero quién cojones te has creído que eres? Yo no tengo por qué darte explicaciones de mis gustos, maneras y aficiones. Ya no soy la misma niña tierna, amorosa, ingenua e ignorante a la que le viste la cara hace más de cinco años. La que te amó ciegamente y quien se entregó sin reservas y que desperdiciaste como si fuera cualquier porquería. Si tanto te altera es porque algo escondes. ¡Ach! El fastidio más evidente en Candy, el por su parte se da cuenta cuán miserable está comportándose. Realmente no tiene razón alguna para estar diciéndole nada. La situación suele se ha salido de las manos. Yo no escondo nada, chaval. Simplemente no soy la misma. No tienes ni idea. Si lo hago con cinco, me meto con cero. Si utilizo juguetitos, soy yo la del juego. Si me puede gustar un hombre como Paul o un negrito africano, no sabes nada. Bastante así. Al ver Candy estaba alzando la voz por el disgusto, su compañera Patricia había decidido intervenir. Terry por su parte estaba desconcertado con lo que ha escuchado. Solamente que le baste con saber, señor Granchester, que mi querida Jessy no está sola. Lo siento, creo que mejor será que me retire. Que no nos volvamos a ver. Saca un billete de cinco euros y lo deja sobre la barra y sale del local. Se siente miserable. Había perdido una oportunidad para disculparse con ella y cuando la tiene cerca se comporta como un completo idiota. Se siente confundido con unas enormes ganas de estrellar su cabeza contra la pared, por lo que se propuso que lo mejor sería mantener las distancias. No es que le vaya a hacer daño, más de ser posible, pero se debe admitir que no está haciendo las cosas bien. Y su esfuerzo por marcar la distancia entre ambos parece un chiste. Incluso se presenta en compañía de Owen, Geralt y Martín. Pero no le dirige la palabra si no es necesario, otra en darse cuenta que la piel roja trae la intención de los hombres. Trae toda la atención de los hombres que la acompañan es la doctora Pujol, porque su trato cambió radicalmente. El desprecio que siente por ella cada vez le es difícil de poder disimular porque observa que aunque Terry no le dice palabra alguna, siempre tiene una mirada fija en esta. Hasta el Dr. Martín ha percibido el silencioso interés que muestra por la pelirroja señorita Candy San Gisebreeder. El fastidio aumenta en Gran Chester cuando descubre que su amigo le coquetea. Pero qué cojones se cree este Owen para estar invitando a mi Candy a una cita. Pero qué estoy diciendo, ella no es mía. Vamos Terry, deja ese lado posesivo de una vez, mírala, sonríe, es feliz. Y no es por ti, ¿para qué perturbarle esa paz? Ve como Candy se despide con dos besos y un abrazo de su amiga Patty y se marcha sin decirle palabra alguna, pero sus ojos no pueden dejar de seguir la figura de la pelirroja hasta que un manotazo llama su atención. Deja de mirarla. ¿Perdona? Nada, perdona, olvídate de Angesi. Ya nunca dará caso. ¿Qué te tiene tan segura? No eres su tipo. ¿Ah, no? ¿Y cómo es su tipo? Ash, ¿tú todavía no te has dado cuenta? La mujer sigue hablando a la vez que sus manos enfatizan las palabras con ademanes. Metro 70, cabellera sedosa, con lentes, curvas pronunciadas y una buena pechonalidad. Terry frunce el seño más confundido aún. ¿Perdona? ¿Qué? Ash, mira, eres cortito. El tipo de Angesi soy yo. ¿Qué? Ella es mi chica, ¿vale? Así que, por respeto a mí, te sugiero que la dejes en paz. Había que recoger la quijada del hombre con una pala. Con sus ojos se abren en su totalidad cuando sus neuronas procesan lo que Patty ha dicho. Tú y Candy están... están... ¿No se supone que estaba con ese tal Paul? ¿Qué pasa? Aparte de torpe, ¿eres homofóbico o qué? Angesi es mi pareja y no me gusta la forma en la que la miras. ¿Pensabas que nunca me daría cuenta de cuánto te atrae? Perdóname, no es mi intención ofenderte. La verdad es que respeto sea cual sea tu inclinación sexual. Patricia sonríe en sus adentros por haber logrado intimidar a ese hombre. Está por añadir algo más cuando el cliente llega y sin hacer mucho ruido, éste se marcha. Las cosas que ha visto, oído y la misma Candy le ha dicho a Terry lo tienen descolocado. No sabe qué pensar exactamente de todo eso. Desde un extremo del pasillo, Kerala observa el mutizo en el castaño. Ella había albergado la esperanza que en algún momento podría haber algo entre ambos, pero desde que ha conocido a esa pelirroja, él ha dado un cambio radical en comparación del hombre lúgubre y silencioso que conoció cuando llegó al hospital. Ese sábado le tocaba ir a trabajar. Se supone su cabal, se pone su cazadora negra, el casco, y sube a su moto. Antes de llegar al semáforo en la calle de North, se encuentra nuevamente al ciclista parado y le toca la bocina para que se haga a un lado, como la otra vez. Pero éste le ignora. El castaño le siguió de cerca con la intención de presionarlo, y tal parece que el tío ni se inmuta. Al llegar a Passage de Comte-en-Gara, pensó que se libraría de éste, pero resulta que también el ciclista gira a la derecha y sube a la acera para poder estacionar su moto en ese momento. Ve que se quita el casco y sacó de su melena al aire. Los rayos del sol hacen parecer como si desprendiera las llamas. Nunca se hubiese imaginado que era Candy quien andaba en bici nuevamente. Desciende su moto y como atraído por un imán, se acerca a ella justo cuando busca las llaves en su mochila. Buenos días. Buen día. ¿Eh? ¿Hoy te toca trabajar? ¿Sí? Hoy luces diferente. ¿Diferente? Muy deportiva, más masculina. Habla bien, vergajo. Estás muy deportiva, más masculina sin tanto glamour. Más vale que te controles, Terry. Y con gustos diferentes. ¿Eh? ¿Con gustos diferentes? Sí. Ya no son los hombres. Me has sorprendido. ¿De qué hablas? Oh, perdona. No sabía en lo que querías mantener su secreto. ¿Tu decepción por los hombres y tu nuevo interés por mi decepción por los hombres? Candy lo interrumpe. Está confundida con lo que él intenta decirle. Ja, 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 ja. ¿Realmente estás mal de la cesera? ¿Ese casco tuyo tiene alguna figura? Yo creo que tiene alguna fuga y tu cerebro se ha oxigenado demasiado que ya no sabes ni lo que dices. Je, je, je. ¿En serio eso crees? No llevo nada a escondidas. Soy una mujer liberal. Sí, ya me di cuenta de eso. Ash, tú no sabes nada. Ya te dije que no soy la que tú conociste en Chicago. Te he superado. Ya no sufro por ti. Ni mi cuerpo te extraña. ¿Estás segura? Un brillo perverso le dislumbra en las iris azules recordando los días pasados cuando ella estaba desnuda y ansiaba sentirla. Disfrutar su intimidad dan un par de pasos para acercarse a ella. Pero Candy procura mantener distancia. Por supuesto, ahora conozco mi cuerpo y lo que desea y lo que más le gusta, lo cual difiere mucho a la experiencia sexual contigo. Me parece que fue una experiencia sexual para ti. Da otro paso más hasta arrinconarla contra la puerta del local, incrédulo de que no sea capaz de incitar nada en esa mujer. Levanta su diestra para retener la mano de Candy y ha posado sobre su pecho en un vano intento de empujarlo. Por supuesto que te pensabas que nunca estaría con otro hombre en mi vida. Lamento decepcionarte. Don, soy guapo e irresistible a todas las mujeres. Incluso hasta podría darte unos consejos con ciertos juguetitos sexuales, ciertas porturas, unas posturas increíbles. Inclusive recomendarte a otros lugares que no son la cama precisamente para hacerlo. Disfrutar tú solo con uno o dos amantes y por qué no la vida de los swingers o incluso preferir estar con una mujer en vez de un hombre. Sus mejilladas están rojas. Pero no sabe si por el ejercicio o la conversación. Ay, Candy, ¿qué dices? Candy se ha quedado un poco descolocada con lo último que dijo. Terry posa su mirada sobre el labio de ella, que titubea nervioso una respuesta inaudible. Inclina su rostro a tal punto que está tentado. Pero muy tentado a probarlos. Terry, Terry, ¿me estabas esperando? Al escuchar la voz de la mujer a escasos metros de ellos se sorprenden. Renuente se ve obligado a separarse de la pelirroja y soltar su mano. Bueno, buenos días, Keralt. Venga, Terry, que se nos hace tarde para llegar al trabajo. Coño, joder, tío. Macho. La doctora le dedica una agradable sonrisa al castaño. Lo toma del brazo como si él se lo hubiese ofrecido para luego tirar de éste. Y caminará en dirección al hospital ignorando por completo a Candy. Una sensación extraña los invadió algo que una vez experimentó cuando Terry salió de su vida años atrás. Los ve marcharse y su corazón le dio unas punzadas dolorosas. Ay, debo superar esto. Bueno, Candy ingresó a algún lugar en específico y se miró en el espejo. Y dijo, la verdad, la verdad es que él todavía me duele. Escrito por Charu Shadar, desde que tú te has ido. Chicos y chicas, amigos y amigas, si gustan los invito a un canal muy hermoso que se llama El Territano. Que está dedicado 100% a Terry Fix. Para que no tengan el problema de encontrar historias que no son de Terry. Las invito con mucho gusto. Son bienvenidas. Dejo el enlace en descripción. Y también en comentarios. Dios me las bendiga y que tengan un día espectacular, maravilloso. Son únicas, inigualables e irrepetibles. Y pese a que tengan 40, 50 o 60 años, son unas chicas muy jóvenes y todavía les queda mucho por disfrutar de la vida. Dios me las bendiga. Tengan mucha salud, prosperidad, éxitos. Y nos vemos en el siguiente episodio de Charu Shadar, desde que tú te has ido. ¡Gracias! ¡Gracias!